Hubo en el último año muchas expulsiones que nosotros por ahí no nos enteramos de esas cosas, pero tiene que estar todo bien prolijo. En este caso, bueno, vamos a escuchar al turco, porque el turco dice, yo estaba. Pasaba por ahí. Como que vi luz y entré. Y entré. Y se lo llevaron preso. Vamos a escuchar. Dale. Estoy viviendo en Córdoba y me llevo acá el Buenos Aires, para hacer trámite, en la embajada, y para visitar mi amigo. Me llevo acá en el martes, y bueno, quedé a casar a mi amigo en La Plata. En el miércoles llegamos acá a tipo 3, la Constitución. Mi amiga se fue de su facultad. Y yo también quise caminar el lado del centro para conocer acá a Capitán Federal, porque yo no conozco. Y empecé a caminar en calle Nueva de Julio. En ese momento, las policías llegaron con motos y empezaron a tirar gas, empezaron a disparar a la gente. Bueno, yo doblé, y en ese momento quisiera doblar con un gatotirismo y doblé. Y caminé hasta aquí la mitad de calle, y bueno, dos policías entro en calle con motos y me dispararon. Y me dispararon dos veces. Indicó que soy franquero, quise presentar mis papeles varias veces, quise hablar con la policía, pero me metieron un piso, me ataron de atrás, con un precinto, Lasi, T Channel 2, y bueno, dos policías entro en calle, y como terminaron dos veces, eso es justo porque suelo fermar.